Oración a San Luigi Orione San Luigi Orione, que desde tus más tiernos años sentiste una irresistible atreacción hacia Dios y animado por una devoción filial a la Santísima Virgen María, ofreciste la vida entera en holocausto de amor a Cristo y a la Iglesia, en generoso servicio de caridad hacia los hermanos, especialmente hacia los que sufren los pobres tus predilectos. Obténnos la gracia de seguir tu ejemplo para servir a Dios y al prójimo con tu misma generosidad y difundir ampliamente el mensaje de amor que Dios por tu intermedio ha querido comunicar al mundo entero. Amén.